En tiempos de escasez de agua, todas las estrategias son válidas. Una de ellas es el tratamiento de aguas residuales a partir de reactores anaerobios eficientes para degradar la materia orgánica y por su sostenibilidad económica. Así funciona esta tecnología. El objetivo principal es tratar un agua residual de la industria procesadora de chocolate a dos concentraciones de materia orgánica donde se va a variar el tiempo de retención hidráulico para posteriormente obtener las constantes cinéticas. En nuestro caso, lo que hacemos para controlar el pH, combinar lo que es el agua residual de la industria chocolatera, que tiene un pH bajo para tener las concentraciones de materia orgánica deseada y trabajar el reactor. El biogás que se genera en un reactor anaerobio es a partir de la materia orgánica y gran parte de ella se va a biomasa y otra parte se va a la producción de biogás. Por la parte inferior, el ingreso del influente, en esta parte hay una cama de lodos y al entrar la materia orgánica de nuestra muestra decía que gran cantidad de esta materia orgánica pasa a formar biomasa, hay producción de biogás, que se funciona como una separación de fases. ¿Esto qué quiere decir? De gas sólido y líquido. En este caso, el reactor anaerobio no reduce al 100%, por lo que requiere un post-tratamiento. Es importante el tratamiento de aguas residuales porque cada vez tenemos más cuerpos de agua superficial contaminados, mientras no tomemos nosotros conciencia de depurar el agua, de contaminar menos el agua. Algo tan sencillo como lavarse los dientes, por favor utilizar un vaso, recordemos, cerrar es la llave y cuidar las fugas. Gota a gota, el agua se agota. Somos YMX.